hola bienvenido a mi canal montar o hazlo tú mismo si es la primera vez que me visitas considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos en este vídeo voy a hablar de cómo reparar una tablet es una galaxy tab s2 de 8 pulgadas la falla inicial mi hijo me dijo que se estaba reiniciando revisé y el botón estaba pegado el botón de power por los dulces o la fruta en las manos están manejándola y lo despegue ahí este manualmente este para que pudiera reiniciar y después entraba en 6 mode porque el botón de volumen abajo estaba también presionado entonces pues bueno tuve que desarmarla pero para eso también tuve que quitar la pantalla para poder hacer los botones y a limpiar y volverla a pegar es lo que vamos a ver en el vídeo me comenta mi hijo que se prende y se apaga se queda prendiéndose apagando y lo que también aprender y lo que revise es que todos los que tendrán niños cuando saber en sus manos con dulces o fruta o algo así y están pegados los botones de hecho no se siente el clic están totalmente pegados los logré prender y la estrabe está aquí en 6 modo esto es porque está oprimido el botón de volumen abajo bueno para limpiarlo voy a abrirla voy a usar una de estas herramientas en mercadolibre o en amazon el pad de silicón y voy a usar alcohol isopropílico este este el 91 el alcohol isopropílico es bueno porque se evapora muy rápido y no deja residuos se evapora y queda totalmente limpio de hecho se usa mucho para lo que son limpieza de los lentes de las cámaras o lentes normales y los electrónicos parte como tiene este es del 91 según esto pero este ya lo tengo relleno este yo compro en donde venden materiales para laboratorios químicos este compro el 99 es más caro pero pues es 99 por ciento alcohol isopropílico y solamente un por ciento de agua no entonces por eso se usa isopropílico el normal el 70 por ciento entonces trae mucha agua y si deja residuos que es el etanol o el etílico entonces busca el isopropílico bueno para abrirlo en la parte posterior si vemos aquí se ve esto que es medio plástico incluso con esta vamos a buscar cómo levantarlo y y esta muy fuerte Listo Bueno, por la parte posterior No tuvimos acceso a los botones Básicamente, no más sirve que así Para la batería Entonces hay que accesar por el frente Porque todo está en un marco De hecho, aquí se pueden ver los tornillos Donde está amarrado La parte de atrás Entonces hay que quitar el display Aquí hay que ir calentando Y poco a poco ir metiendo Con estos ganchitos Para ir separándolo Vamos a empezar por aquí Y ir separando poco a poco Bueno, usando una secadora Cartulinas Para tratar de quitar La pantalla Voy a usar este Cup Holder Para Instruccionar una ventosa Vamos a buscar la parte donde se vea Que podemos Desplegar más fácil Aquí No va a servir para poderle Estar Hacerlo hacia arriba Y tratando de despegar aquí Primero voy a calentar Y aquí, acá voy a levantar un poquito un poco un poco rojo es además un poco ρο Tuesday usted bueno hay que quitar el display ahora ahora tengo que quitar los cestos aquí yo ya alcanzo lo que necesito, que es y esto es lo que me estaba dando a mi, estos son los que están sucios son los que necesito quitar, voy con mis pinzas voy a mover estas parquitas y esto es lo que necesito y esto es lo que necesito y esto es lo que está pegado el que está aquí todo chicloso esperamos que estos también, pero como quiera vamos a darle una limpiada y vamos a limpiarlos switches switches y 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 Se me hace que el de volumen está abajo, el botón está mal, entonces pues yo creo que lo que voy a hacer es quitarlo, porque eso es lo que está haciendo que entren en modo, voy a quitar esto porque es el volumen, o sea realmente no lo necesito y lo puedo controlar de otras formas Espero que con eso ya no entran 6mob, si no entran 6mob con eso y bueno pongo que checar este que ya no está en 6mob, este botón ya no servía, está pegado este, este, pero bueno te uso el volumen, como que ahora lo puedo controlar de aquí, lo puedo subir y bajar o con los audífonos, entonces, no sé si como que, la muerte, bueno voy a poner todos los tornillos y no tenía ya el pegamento T7000, voy a mandar pedir y por mientras voy a poner los tornillos y esperar que llegue mañana, ya llegó el pegamento, es el T7000, trae aquí su aplicador, cuidado, fino, bueno lo primero que hay que hacer es limpiar, quitar todo el exceso de aquí y de la pantalla que es donde tiene más, hay que limpiar con cuidado, acerca de este se me hace que se lo voy a volver a instalar, voy a checar a ver que como que se queda pegado porque entra el de volumen bajo, porque entraba en 6mob, entonces lo que voy a hacer es, voy a probarlo igual y ver la manera de desconectarlo, este, este no me interesa tanto, me interesa el volumen arriba, porque es para entrar para poder resetear la de máquina o caché, y tratar de buscar este, pero pues a un precio bajo, no, porque la tablet ya es vieja como para invertirle mucho en un botoncito, para el volumen, y ya aparte con el volumen arriba, le puedo poner volumen arriba y me sale aquí la pantalla para poderle bajar manualmente con el touchpad, entonces, pues bueno, vamos a limpiar aquí, para limpiar voy a usar alcohol isotropílico, ¡Gracias! bueno aquí ya tenemos la pantalla bastante limpia removimos todo el pegamento para que pueda sentar bien parejito y que quede al ras del display entonces ahora vamos a dejarla por aquí para probar el switch vamos a checar qué es lo que está pasando por qué está presionado si ya no es el ya no es el plástico no el botoncito en sí ya es el botón físico ahí vemos que me está dando algo de imperancia no me da continuidad constante como 500 oms pero eso está haciendo suficiente para que se active y entre en save mode cada vez que la que la reinicia aquí lo que vamos a tener que hacer es quitar el switch voy a remover el micro switch para poder conectarlo y que sólo quede el de el del volumen aquí con el cautín y unas pinzas para removerlo no es muy muy pequeño y es un pequeñito punto de soldadura y ya salió y vamos a hacer una prueba de que esté de que esté ya bien que no esté dando ahí una continuidad vamos a usar el caimancito para agarrar el común y ya probar con la punta del multímetro no del otro lado para ver si ya no nos da continuidad y ya verificar que quedó libre y ahora sí ya lo podemos conectar volvemos a armar hay que hacerlo con mucho cuidado porque como ya lo manejamos mucho se puede romper las pistas las pistas son muy delgaditas con cuidado se pone y pues vamos a probarlo ok 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 el volumen y por abajo pues no hace nada pero ya y ya con esto lo puedo resetear porque es power ya quedo voy a apagarlo y vamos a pegar la pantalla este pegamento se aplica y hay que dejar que se que se cure o sea que es como el 5000 se necesita un rato para poder hacer el contacto o sea tener su capacidad para pegar voy a aplicar con la pantalla aquí sostenida con algo también ya la necesito tener conectada para el momento de pasarla porque si la empiezo a poner ahí voy a hacer un show voy a poner nomás en la orillita pura orillita aquí no lo voy a poner porque está la cámara este y aquí están otros no los voy a poner aquí o si acaso le pongo aquí entre este pedacito aquí está el foquito y un sensor y la cámara ya casi todo una rayita no más no 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 ¿Qué? Tomamos este y sentamos bien. Muy bien. Ya no encuentro mis pinzas, entonces vamos a sostenerla aquí. Vamos a hacer unos minutos y ya después vamos a agarrar. Ok, jala, jala. Ok, volumen arriba, jala. Jala, jala, jala off. Ahí quedó. Ya quedó instalada. Está pegado. Lo sigo sosteniendo un rato, pero ya está la pantalla. Bien, si no más aquí debe ponerla bien este. Bueno, pues así ya me ahorré. La recuperé, ¿verdad? Porque ya no la estábamos usando por lo mismo, que no se podía salir del same mode. Están todos pegados, ya quedó bien despegados. Ya quedó este botón deshabilitado, que es el que menos se usa. Y ahí sigue funcionando. Si te gusta el video, dale un like, comparte, activa las notificaciones y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Subo acerca de reparación de todo tipo, todo lo que reparo aquí en la casa, para que no te lo pierdas. Y aquí hay un saludo. Y aquí hay un saludo. La ensilla ya lasuada es la primera.